Y a mí lo bailan en barra vieja Las chamacas de guerrero son buenas pa' zapatear Porque el don y su junior al aire va a tocar Las chamacas de guerrero son buenas pa' zapatear Porque el don y su junior al aire va a tocar Ay, San Dunga, San Dunga, mamá por Dios San Dunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Ay, San Dunga, San Dunga, mamá por Dios San Dunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Ay, San Dunga, San Dunga, mamá por Dios San Dunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Ay, San Dunga, San Dunga, mamá por Dios San Dunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Y a mí, San Dunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Y nos quiero ver con el pañuelo arriba, mujeres El don y su junior Y esta es tu fiesta, Melisa, disfrútala Y el pañuelo arriba, el pañuelo arriba A esta noche fui a tu casa, te golpeé del candado Tú no sirves para amores, tienes el pena pesado A esta noche fui a tu casa, te golpeé del candado Tú no sirves para amores, tienes el pena pesado Ay, Zandunga, Zandunga, mamá por Dios Zandunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Ay, Zandunga, Zandunga, mamá por Dios Zandunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Zapate, yale, zapate, yale Miramitas y caballeros, ¿cómo estamos? Quiero ver a las mujeres con las manos arriba, mujeres Y las manos arriba, mujeres Y las manos arriba, mujeres Y las manos arriba, mujeres Reboleale, reboleale, reboleale el pañuelo Reboleale el pañuelo Y vayan pa' acá, vayan pa' acá, vayan pa' acá ¿Y dónde está la quinceañera? Y la quinceañera Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y la vuelta, y la vuelta La cintura, la cadera La cintura, la cadera Cadera, 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 cadera Y bailale, bailale, seguimos avanzando Con más musiquita para todos ustedes Vamos a divertirnos Esta es tu fiesta, Melisa Ánimo Y esto se llama la casimira Vamos a ver cómo lo zapateas Barra vieja Y así lo baila, Melisa Y este es el joven Y sus junios Todo el arroyo pa' arriba Todo el arroyo pa' abajo Todo el arroyo pa' arriba Todo el arroyo pa' abajo La correa la casimira Cuando le rompe al recuajo La casimira de mi vida La casimira de mi amor La casimira de mi vida La casimira de mi amor Y vamos a sacar el polvo Mire la maña del viejo Cómo dice que no ve Mire la maña del viejo Cómo dice que no ve El cuarto de la criada Lo encontraron en cuatro pies La casimira de mi vida La casimira de mi amor La casimira de mi vida La casimira de mi amor Y así se baila en la costa chica Yo no me caso con viuda Y no me caso por cierto Yo no me caso con viuda Y no me caso por cierto Yo no le pongo la mano Donde se la puso muerto La casimira de mi vida La casimira de mi amor La casimira de mi vida La casimira de mi amor Nuestro amigo Ataos Records San Marcos Guerrero Zapatilla de zapatele Zapatilla de zapatele ¡Gracias!